... Álvaro Diezma de la localidad toledana de Consuegra se ha proclamado campeón de España y maestro cortador del campeonato nacional de cortadores y cortadoras de jamón que ha acogido nuestra ciudad durante este fin de semana. Un campeonato que ha contado además con otras actividades como una charla sobre el producto y un curso de iniciación al corte. Es la segunda vez que el toledano se presenta a este concurso y que llegaba a la final. El pasado año fue Aníbal Falcón quien ganó y ha sido el encargado de entregarle la chaquetilla de maestro cortador. En segunda lugar ha quedado Juan Antonio Pérez quien también obtuvo el premio al mejor plato creativo. El tercer clasificado ha sido Antonio González. Diezma que estaba totalmente emocionado cuando se dijo su nombre y se proclamaba campeón de España destaca que este título es fruto de muchas horas de dedicación, trabajo y práctica y que han dado como resultado este campeonato. Un joven que dejó su profesión de ingeniero hace cinco años para dedicarse de lleno a este mundo que le apasiona. Bueno en primer lugar felicidades, no sé si has presentado más ocasiones o no al campeonato, ¿qué se siente después del nivel que aquí han dicho todo el mundo que había? Pues sí, bueno esta es la segunda edición a la que llego a la final, hay que pasar una serie de concursos para llegar hasta aquí. El año pasado llegué, no tuve la misma suerte y este año por suerte pues ¿qué más puedo pedir? Campeón de España, un sueño cumplido, de verdad que era un sueño cumplido, no soy capaz de asimilarlo, es tan grande la alegría que yo creo que cuando llegue a casa realmente seré consciente de lo que hoy he conseguido al igual que los once anteriores campeones de España y verme con ellos en una misma foto es algo increíble, de verdad que no soy capaz de creérmelo todavía, estoy en una nube, en una nube de verdad. Hemos visto llorar emocionado, supongo que esto es como la carrera de un deportista o cualquier otra carrera que detrás se ve aquí el éxito pero hay muchísimo trabajo, muchas horas y mucho esfuerzo, ¿no? Sí, sí, es cierto que hay mucho trabajo, mucho tiempo que le dedicas a esto, igual que cualquier actividad, no diría que he renunciado a hacer otras cosas por ello porque está en mi pasión, en mi trabajo, entonces prácticamente estoy todo el día haciéndolo y era un objetivo que tenía en mente desde hace unos años, cuatro o cinco años que llevo en esto y la verdad que estoy muy contento, de verdad que no soy capaz de expresar realmente lo que siento porque es inmensa la alegría que tengo. Nos cuentas que es tu trabajo, a qué te dedicas profesionalmente, no sé si en un restaurante, no sé exactamente cuál es tu profesión y un poco, bueno, pues por qué surge la idea de decir, bueno, doy ese paso de participar en un campeonato en el que ha sido, imagino, difícil ganarlo, ¿no? Pues, bueno, yo siempre cuento la misma historia, no quiero ser repetitivo porque la conoce, ya la he escuchado muchas veces, yo hasta, yo estudié en ingeniería, soy ingeniero, pero en el 2016 vi un concurso en un pueblo de Castilla-La Mancha, de Ciudad Real, en Tomelloso en concreto, y ahí vi una cultura totalmente distinta, el mundo de la competición es totalmente diferente a lo que yo conocía como el corte de jamón, mis padres tienen tienda, llevan 35 años con ella, entonces pues siempre estaba en contacto pero no de la misma manera que a nivel de competición, entonces pues empezó a picarme ese gusanillo, ese gustito por el mundo del jamón, el ir a más, el intentar estudiar, el por qué ellos, esos cortadores a los que yo idolatraba, a hacer esas cosas, entonces pues empecé a meterme en el mundillo, empecé a concursar, dejé la ingeniería, empecé a trabajar con mis padres en las tiendas, tenemos dos, en Consuegra, en mi pueblo, y bueno, pues ahí seguimos, enfocado a la garnicería, a la chacutería, al corte de jamón y luego aparte, bueno, pues eventos por toda España y muy contento con lo que hago. Bueno, ingeniería, tiene algo de ingeniería también, conseguir sacar, bueno, pues de ese jamón, dejarlo solamente en el hueso y empezando pues con esa tensión y esos nervios, jamón de Monesterio, no sé si por ejemplo, tienen características diferentes, las denominaciones de origen, en función del clima, del tipo de alimento. Son muy diferentes, cada jamón es un mundo, incluso si comparamos diferentes jamones hechos en diferentes regiones de España, son un mundo completamente diferente, tienen una textura, una humedad distinta, los procesos de curación han sido diferentes, entonces pues tienes que adaptarte al jamón, al final somos mejor todos los profesionales y tenemos que saber eso, no todos los jamones son tornillos, no van a salir todos iguales, entonces pues es eso, la habilidad de cada uno es sacarle lo mejor a cada jamón. Álvaro, este año ha cambiado la normativa y ya los campeoneses se van a poder presentar en la siguiente edición, no sé si se te va a quedar ganas y fuerza o vas a dejar pasar un año. Pues no lo sé, no lo sé, porque en parte te quedas a pena de no volver a competir, de perder este tiempo que compartes con los compañeros, entonces no lo descarto, no lo he pensado todavía, pero no lo descarto. Por su parte el alcalde Miguel Ángel Gallardo destaca que una vez más la ciudad se convierte en un referente nacional a través de la gastronomía, ahora son muchas las personas que hacen turismo por gastronomía y lo unen a la cultura, y este tipo de eventos sitúan a nuestra ciudad dentro del panorama nacional, un campeonato que se ha celebrado además dentro del contexto de Ciudad Gastronómica Extremeña 2020. Enorme satisfacción, sobre todo porque cuando Juanjo, que fue quien nos contagió de su entusiasmo, nos propuso la posibilidad de que Villanueva aspirara, pues lo hicimos con todo el esfuerzo que una ciudad puede poner, y en ese sentido yo creo que ha salido muy bien, podemos estar muy contentos, la afluencia de gente ha sido masiva, ha habido muchísima gente que ha venido de otras localidades y eso también influye para dar a conocer nuestra ciudad, lo que trabajamos por la gastronomía y cómo es su gente, en definitiva, que yo creo que es el mayor valor que tenemos, que es su patrimonio humano. Yo tengo una enorme satisfacción que lo hayamos podido hacer coincidir con el año gastronómico de Extremadura y lo que deseo es que podamos volver a compartir este momento en algún momento. Y sin duda vuelve a posicionar y a referenciar a nuestra ciudad como punto gastronómico que hay que visitar obligatoriamente, a que se suman otras iniciativas de restaurantes de nuestra zona. En general yo creo que estamos logrando que Villanueva de la Serena sea un municipio que haya que conocer precisamente por lo que representa la gastronomía. En este año, pues más todavía porque contamos con muchas actividades a lo largo de todo el año. Queremos que el año 2020 sea un año intenso en cuanto a consolidar a Villanueva de la Serena como un espacio de turismo gastronómico y en ese sentido estamos haciendo un esfuerzo con todo el sector con el objetivo de que pueda salir un buen año. Esto no se puede hacer, lógicamente, sin el sector de la hostelería, el sector de la restauración. Y en ese sentido yo espero y deseo que podamos consolidar este año porque puede ser una verdadera oportunidad lo que representa la gastronomía y todo lo que es el turismo gastronómico. Cada vez la gente busca más patrimonio y poder comer bien y en ese sentido yo creo que es una buena oportunidad. De la misma forma que esto también ha sido una oportunidad pues para poner de relieve al sector agrícola, que lo está pasando verdaderamente mal, al sector ganadero y lo que representa a la dehesa, que es un ecosistema espectacular y único en el mundo y solo lo tiene Extremadura. ¡Gracias!